No sé qué infracción habrá cometido nuestra camioneta, no todos los demás autos pasan, el único que no pasa es nuestro móvil con la cámara. Igualmente tenemos el helicóptero, se le va a dificultar al móvil 1772 detener nuestro helicóptero, pero bueno. Ahí seguramente debe estar pidiendo los papeles o le harán un control de alcoholemia. Oficial, ¿cuál es la infracción? Perdón. Muy bien, piden los papeles por las dudas, ¿no? No, claro, muy bien. Gracias, oficial, ¿eh? Gracias por dejarnos sin las imágenes. Muchísimas gracias. Igualmente usted ve la imagen del traslado a través del helicóptero S5N. Está llegando al túnel del Diversador. Al túnel, ¿no? Sí, tal cual. Ahí se metió en el túnel. Ahí ya está a la altura de Pampa. Ya para la clínica faltan muy pocas cuadras. La clínica, Fleming tiene una estructura de imagen, digamos, un servicio de imaginología que se llama así técnicamente, de los más importantes que hay en la Argentina, ¿eh? Así que... De contramano. Fíjate que están... Porque hay muchísimo tránsito que va hacia el norte. Ahí el oficial del móvil 1772, que seguramente encontrará... Debe estar buscando y buscando algún tipo de infracción. Es un cabo. Toma todos los datos. No se pierda ninguno, ¿eh? Nos vamos al acto donde está Néstor Kirchner.